Corte informativo Notimex Los ingresos por el comercio agroalimentario del país superan a los que se obtienen de la actividad petrolera, el turismo y las remesas. Y se espera que este año la producción en el sector alcance 30 mil millones de dólares, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Juan Manuel Santos invitó a un grupo de víctimas de la guerra en Colombia a Oslo, Noruega, donde recibirá el próximo sábado 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz otorgado en octubre pasado, informó la Casa de Nariño. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, lamentó que a 10 años de la lucha contra el narcotráfico, las policías estatales no se hayan reestructurado y que haya muerto una alta cantidad de mexicanos, sin importar el bando. La Secretaría de Cultura Federal informó que el titular de la dependencia, Rafael Tobari de Teresa, se encuentra en revisión médica en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. El astronauta y ex senador demócrata John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra hace más de medio siglo, murió este 8 de diciembre a los 95 años de edad. El rockero británico Greg Lake, considerado una de las figuras claves del rock progresivo de los años 70 y fundador del grupo Emerson Lake & Palmer, falleció este miércoles 7 de diciembre a los 69 años de edad. Para evitar cualquier tipo de especulación, el presidente deportivo de la América, Ricardo Peláez, anunció que el técnico argentino Ricardo Lavolpe continuará en el club seis meses más, sin importar lo que pase en el Mundial de Clubes en Japón 2016 o en la final de la apertura 2016 de la Liga MX. Notimex, comunicación global.